Que agua, desvistados en tu espalda El reto, rostrando los cabellos Fui bien, son bien, perdiendo el fuego Oca con sesión, oca de tu boca Tus besos, apretar El reto, rostrando los cabellos El reto, rostrando los cabellos Abrazando tu cintura Descantote, amándote Como de ninguna Beso a beso, me da lo de mentir Beso a beso, me da lo de mentir Beso a beso, la noche apareció Y junto al amor no se encontró Beso a beso, me da lo de mentir Beso a beso, aquel que yo aprendí Beso a beso, la noche terminó Y entrenamos hasta que salga un beso Y sube a beso, te volvise Beso a beso, te volvise ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!